¡Muy bien! Sí, si no han visto el video anterior, los invito a que lo vayan a ver y que vean por qué mi carita había estado un poco triste. Está triste, mi Jiménez, porque Maya le arruinó sus fotos de su papá de recuerdos. ¡Maya! ¿Por qué hizo eso? Voy a empezar a recoger una columna. Voy a poner esta cosita aquí. Fue algo pesado para que no se me vayan. ¿Dónde van? Pongan el peluche. ¿Cuál el elote? Vamos a traer unos elotes ahí. Y ahora me compro en el camino. Vaya. Vaya. Vamos a empezar. Cada foto tiene su historia. Y la foto es que Maya le arruinó a Alvin Jiménez. Le arruinó el álbum. Mira, está su papá. Mira, ya vio. Sí, vale que me quedó bonita todavía esta. Pero le arruinó una donde estaba bien bonita. Miren, cada foto tiene su historia. Miren, cada foto tiene su historia. Ajá. Él es mi papá, por si no lo conoce. Y es mi mamá, por si no lo conoce. Ajá. A él lo llamó el señor ya. Y ya está con él. O sea, que ya no le voy a volver a tomar foto. Y se salvó la foto. ¿Quiere que les cuente la historia de cada foto? Sí. Esta foto la tomé. Yo ya estaba estudiando en la universidad. Y quería... No tenía cámara ni teléfono. Y una amiga me prestó la cámara. Sí. O vaya. ¿Y atrás qué hay? Era tiempo de Navidad, miren. Sí, estoy bien. Aquí atrás. Yo era una niña que casi que no sonreía. Mire que bien delgadita. Sí. Andaba en la playa. Andaba en la playa, Erwin. Sí. Ajá. Y esta otra chiquita que era acá. Esta fue la de... Me la tomé para entrar a la universidad. Necesitaba una foto. Ajá. Y me tomé esta. Vaya. Luego vamos en esta. ¿Qué manera de enseñar la foto, va? Fue la graduación de mi noveno grado. Qué guapa andaba aquí, ¿eh, mi Jiménez? Sí. Y esta foto... Este, este... Pueden creer que mi compañante, yo ni siquiera le hablaba al bicho. No entiendo por qué la gente tenía que llevar al acompañante. ¿Y no le hablaba al bicho? No. Era un amigo de mi hermano. Ah, ya. Por cierto, el muchacho bien humilde y amable y todo. Pero, o sea, yo nunca había hablado con él. Y como todos tenían que buscar a su acompañante, me tenían que buscar al bicho. Me hubiera llamado a mí. Ni bailé el bali ni lo conocí. Y este es el padre tejada. Y el padre tejada, que en paz descanse. Ajá. Y yo, yo ese día me sentía bonita, pero cuando vi la foto, dije, Señor Jesucristo. ¿Qué más se llama? Ese vestido estaba horrible. Yo lo veo bonito. Era demasiado escotado esa obra. O sea, que aquí no se ve tanto, pues. Ajá. Pero yo me sentía demasiado escotado. Y de atrás era demasiado pelón. Bueno, no sé la verdad. Entonces, no. Ajá. Y esta foto, yo en un tiempo, después que, sí, cuando estaba en una universidad. Ajá. Era servidora en la iglesia, servidora en los retiros. Ajá. Pueden creer que yo coordinaba. Gran predicadora era. ¿Usted? Pero fíjense que uno los dones y uno no, no trabaja, digamos, espiritualmente. Se le apaga. ¿Ya lo predicó usted? Bueno. Entonces, Hermia, ¿dónde está usted? Yo, aquí ni me veo, toda negrita, mire esa obra. Ah, es cierto. Sí. Y ahorita, vamos en esto. Esto tiene otra historia. Aquí, yo toda seria no sonreía. Ajá. Yo iba a noveno grado, y adivine qué, Saúl. Ajá. ¿No sonreía? No, no sonreía. Escuche bien, Saúl. Yo quería participar en algo. Salió en la banda. Salió en la banda con los platos. Y adivine qué. Ajá. Estos platos no sonaban. ¿No sonaban? No sonaban. ¿Por qué? Porque eran, usted le daba el golpe y le sobró. Estaban como quebrados. No, como un golpe como soplado. Pero como yo. Yo decía, si es mi única, digamos, lo... Miren, y no me gustó a Sexy. Miren, ya se vio. Era una tela radlita que llevábamos por abajo. Ajá. Y entonces yo quería salir porque quien participaba en la banda, Saúl. Ajá. O sea, era cosa seria. Ah, chicos. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. Ok. Vaya. Sigamos. Vale. Entonces, este fue un sueño que yo cumplí. De salir en la banda. De salir en la banda. De salir en la banda. Y de salió en los platillos. Y no sé si presentarles a esta persona. Era una amiga muy querida mía. Le voy a quitar solo la cabeza. Pero adivinen qué. Ajá. Un día en el canal me puso cosas tan feas. No, no. Cuando se dio una situación en El Salvador, ¿ok? Híjole. Y yo no lo puedo olvidar. Complicado. Me escribió cosas bien feas. Cuando había otras muchachas en El Salvador, ¿ok? Y luego salieron cosas medio raras allí. Ajá. Y me escribió cosas bien feas. Ustedes van a entender quién es. Solo le voy a poner aquí. Y le voy a enseñar esto que sigue. Bueno. No revelaré su cara. ¿Y sabe qué? Ajá. Y yo a ella todavía la quiero mucho. Ajá. Yo le tomé esta foto. Yo estaba sirviendo en el retiro. Ajá. Y le tomé esta foto. ¿Eso fue hace años? Creo como en 2011. Ajá. Y entonces. Y yo guardé, conservaba esta foto con mucho amor. No sé si le di una a ella. Ajá. Ahí está. Bueno, ni modo. Así es la vida. Así es la vida. Entonces cuando me escribió cosas tan moridas. Yo dije, ¿y qué te he hecho a ti? Dije en mi corazón. Así. Ajá. Yo estaba sirviendo en el retiro. Y la ARMY no sonreía. Se puede ser Jacqueline. Usted. Qué guapa ARMY Jiménez. Sí, don Milón. Pero no sonreía. Qué guapa ARMY Jiménez. Bueno. Ok. Al menos esas fotos han sobrevivido. Y vamos a esta otra. Maya, estoy enojada con vos, ¿oíste? Ajá. Fui a la playa también. Que seca. Seca. Y miren las mordidas de la Maya que quedarán en el recuerdo. Al menos no la mordió a usted. Sí. Ajá. ¿Y? Este 15 años me da risa. ¿Por qué? Ay, no. Le voy a tapar la carita a ella porque no vaya a ser algún día. Ay, ya está muy grande. Ahí está su papá. Cuando mi papá, mi hermana Julia y mi hermana Irene. Y un niño que no conozco que le voy a tapar la carita porque va a creer que aquí en el cantón las fiestas son tan raras. ¿Por qué? Por ejemplo, a esta niña es una prima de nosotros que yo no la conozco porque vivo y creo que es en Santana. Y nos invitaron a la fiesta y fue toda la gente. Pero no la conocía. Ah, joder. Ok. Este es de mi hermano que si se lo enseño se va a enojar. Entonces no se lo enseño. Y aquí estoy yo. Mira, andaba vestida de soldado para una fiesta de 15 años. Ojezau, por Dios. ¿Quién va a ir vestida de soldado para una fiesta de 15 años? Bueno. Ay, dije que les iba a tapar la carita. Ok. Y aquí está la Armi Jiménez. Ya sonreía. Sí, cuña Toña. Sí. Niña, todavía no ha cambiado nada. Ay, Dios, ya no cambia. ¿Cumpleaños? Pero mira, ya mi pelo corto esa. Sí, mira, guapa. Yo así la conocí. ¿Verdad que así me conoció? Sí. Así tendría el cabello. Así la conocí. Ok. Y vamos aquí. Es que es bonito. Por eso a mí me gusta tener las fotos impresas. Y mira, la maya ya les voy a enseñar todas las que me destruyó. Lo que tiene que hacer es escanear esas antes que terminen de excavarse por maya. Ven. Está mi papá. Está tan. Ese es don José Antonio. Jiménez. El menos Jimenón. El menos Jimenón. El mero Jimenón esa. Ajá. Y miren, si hay debe que ve este video, se va a poner tan enojada. Este señor hay de. Miren. En tiempo de muchacha. Miren qué delgado. Guapa señor hay de, ¿verdad? Sí. Guapa está. ¿Por qué onda el señor de Japón? Al menos. Miren. Ya sonreía. Y debe mojar mi Jiménez ahí. ¿Y eso dónde lo tomó? En la casa. Sí, bueno. Iba para misa. Miren, mi pelo ya estaba algo corto. Ya lo conocí a usted. Yo creo. Sí. ¿Es cierto? Muy bien. Mis tres hermanos en tiempo de juventud. Ahí está Cindy. Ajá. Va, se las presento. Ella es Cindy. Pero no crean, en ese entonces tenía. Estas estaban bien chiquitas. Ajá. Ella es. Irma. Es la que puede cortar pelo, ¿eh? Sí, miren ella. Ah, mi Jiménez. ¿Y esta quién es? La Jacqueline. Jacqueline F. Jacqueline Plus. Qué barbaridad. Y ahí ve. Ah, qué chiquita Jacqueline. Pues sí, no les cuento. Ajá. Y aquí es otra foto. Tal vez aquí muestra bien. ¿Y esta? De los mismos cuando yo observía en los retiros. Ahí en donde estoy yo. Usted está... No la veo. Esta es Julia, ¿sabes? Sí. Aquí está. Usted es la de negro, ¿ah? Aquí estoy yo, miren. Ajá. Ajá. Predicaba, dice Arme. Puedes creer cómo es la vida. ¿A qué predicaba otra vez? No sé, sí. Ajá. Es que de repente mi corazón se puso un poquito triste. Pues ya está alegre. Y como que la vida dio vuelta. Y... Y... Awww. Y estas hipotas chiquitas, ¿quiénes son? Este es Jacqueline. Ajá. Ajá. Y este niño sale en El Salvador full. Sí, verdad. Cristian, ¿eh? Creo yo. Bueno. Sí. De India, leo, ¿verdad? Sí. Y... Aquí vamos, lo más triste. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es? Esta era una foto, esa. ¿Esa foto sí? ¿La trituró? Sí. Y esta sí, no tengo recuerdo. Era de todo el grupo. Mira, esta sí se la ha comido por completo. ¿De todo? Era del grupo de jóvenes que fueron a vivir un retiro. Ok. ¿Qué animal la más traje esa? Esa es la que no me gusta, que la haya arruinado. Este es mi papá y mi mamá. A mí Jiménez tiene que imprimir esa foto y hacerla digital. Si no cree que Maya termine con ella antes del tiempo. Mire, aquí está con otra. Aquí yo fui a... Fuimos a evangelizar, mire esa. ¿Usted es ella? Sí. Con otros. Carlos Plus, ¿eh? Sí, con Carlos Plus, esa. ¿Con la serie, no? Ajá. Y aquí está mi papá, mire. Al menos se salvó esta foto. Esta foto está bonita. Sí. Esta foto es la... Habíamos ido a la playa. ¿Le gustaba el coco? Le encantaba, igual que a mí. Y aquí está... Ella es una hija de esa. Ajá. Mire, y mascada. La hija de mía. Milla. Mire, se le comió los zapatos, mire esa. Pero al menos no le comió nada más. No le comió la patata. Esta está bonita. Miren, este es el papá de Almi Jiménez. Sí se parece bastante la nariz. Y la niña Toña. Ahí están los meros. Los meros jefes. Mira, ahí está la Jacqueline. Ahí está Jacqueline. ¿Y qué? Qué chiquito. Guau. Cómo pasa el tiempo, mamá. Ahí están mis Jiménez. Y le quitaron un poquito la esquina, miren. Sí. En la piscina. Bañándose. ¿Y eso? Ni lo conozco. Ah, dámole. Niña Toña y su hija Jacqueline. Miren, niña Toña, qué feliz se ve en la playa. Sí. Ahí está Jacqueline. La importancia de la foto, ¿verdad? Ahí está Papayito, miren. Ah, el esposo de mamatoya. Sí. Don Evaristo. Habíamos ido esos 15 años. No sonreía la Armi Jiménez. Ah, ¿por qué? No les digo, pues. Había algo. No había llegado yo a su vida todavía. Podría ser. Ahí están mis hermanos que se les enseño enojan. ¿Qué? Miren, ahí está mi mami abrazándola. Y ahí atrás está mi papi, ya lo vio. Mis hermanos que se les enseño enojan. Miren, no sonreía esa. Había algo en mi corazón que no estaba bien. Sí. Y ellas tengo una historia y después de cortar la foto. ¿Qué pasó? Cómo cambia la vida. ¿Qué pasó? No, pero no puedo olvidar que yo a ellas las consideraba mis amigas. Y adivinen qué. ¿Qué pasó? El día que murió mi papá. Ajá. O al menos. O al menos. Uno espera, ¿verdad? Siquiera. Yo no soy mucho de eso de platicar. Pero si ve a alguien que ha ido a acompañarme en su dolor, uno. Ajá. Y dice, estuvo ahí y se acordó. Y no. Ni un mensajito. Ni una llamada. Y viven cerca. Sí. Y yo las consideraba mis amistades. Complicado, ¿verdad? Bueno. Y me dolió. Me dolió y me dolió. A mi papi no le gustaba la foto y se la tomé de escondida. Me dijera, Francisco, ¿por qué estás enseñando mis fotos? Y esta es la misma, la misma. Están los meros jefes otra vez. Su papá era bien elegante, ¿verdad? Sí. Se parece más a Lipe. Sí. Sí. Bueno. O sea que una murió. Una foto. Dos. Está llenando todas las bichas de Saúl. Ajá. Mire, Pati, ahí está usted por si me ve. Ha llevado unos maletines. Hay que hacerla, hay que armarla. Tenía unas estampas. Mire, pues, ahí está otra. Ahí está los pies de mi papi. Bueno, tiene que educar a Mayer, mi Jiménez. ¿Cómo va a ser para educar a Mayer? No sé, no sé. Y explica a la gente que no sabe. Me botaban el teléfono también que tenía cargando. Pide la ayuda de la gente. No lo sabe. No sé yo. No sé qué. No sé cómo educarla. Miren, me quebró el teléfono, la Mayer. Ya estaba quebrada. Pero esto fue peor. Bueno, yo creo que no hay más fotos quebrada, ¿verdad? Bien, ahí abajo donde está. Y entonces, mire, la Maya, usted no lo puede observar por estos lugares. La vez pasada, ¿le comió todas las pastillas? La otra vez, ¿le comió la agenda, Ana? La otra vez, un folder que yo había preparado para mi boda, donde tenía todo detallado. Y la cuestión es que... Yo le aconsejo que guarde todos los cargadores. La cuestión es que yo le digo, yo soy una persona de más estatura. Yo no puedo tener las cosas hasta aquí arriba. Yo a ley las tengo que poner en uno así. Y como la Maya, ya parada es de mi tamaño. Y yo todo lo tengo ahí en esa. Bueno, entonces, este... Sí. No sé si vamos a hacer otro video. Al menos valió la pena porque enseñó las fotos. Agradezcamos a Maya. Vamos a terminar nuestro video. Y en el próximo video vamos a ver qué podemos hacer estos animalitos que acaban de venir. Sí, porque les vamos a poner su camita, su comidita cerca. Y donde hagan cucu y pipi cerca. ¿Ok? Hasta la próxima. Adiós. ¿Y Maya qué se hizo? No le digo, pues. Se fue. ¿Ya sabe lo que ha hecho? Pues sí. No le digo. No le digo, pues, pues sí. No. No beh. No, le digo. No. Tu. Gracias.